Matías y José Alfredo en Apoyo Técnico ¿Me pueden decir cuál es el mejor precio en un plan de celular ilimitado? Necesito uno. De mil formas te lo podemos decir. ¿Viste? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¿Viste? Con MetroPCS recibís llamadas, mensajes de texto e internet ilimitado por 40 dólares al mes y punto. Impuestos y cargos incluidos. MetroPCS Telefonía celular para todos.